¡Buenos días, tardes, noches! Soy Enai y me acompaña Flo Ceder. ¡Buenas! Y estamos aquí para demostraros lo que es la caja a la caja, es decir, el juego que se va a sortear por nuestro especial 500. El juego, como veis aquí, se llama Pixel Piracy. No sé si lo conocéis, pero ahora en un ratito Flo nos va a comentar cosas sobre este juego. Para empezar, lo que vamos a decir es cómo se participa en el sorteo. Para participar en el sorteo tenéis que darle like a este vídeo y comentar en este vídeo. Entonces, ¿cuándo y dónde aparecerá el ganador? El ganador aparecerá el día que se publique el especial preguntas y respuestas que se va a hacer por los 500 suscriptores y aparecerá tanto en un comentario dentro de ese vídeo como en un comentario en Twitter. Y ahora ya vamos a ir creando el personaje mientras Flo nos comenta cositas. Y está suscrito. Ah bueno, y tenéis que estar suscritos al canal, eso por supuesto, es una cosa que se me ha olvidado. Así que adelante Flo mientras empezamos una nueva partida. Pues nada, Pixel Piracy es un juego en 2D de movimiento lateral en tiempo real de estrategia, sambo y simulación. Y básicamente consiste en que tú eres un capitán y tienes que formar el mayor número de personas que se unen a tu tripulación y el barco que se haga más grande. Intentar capturar islas nuevas, conseguir tesoros y todo eso. Vale, aquí tenemos el nombre de nuestro capitán Flo, se va a llamar Rogelio, ¿estás de acuerdo? Pues vale, ¿por qué no? Y el mundo se va a llamar CNJ y sus suscriptores. Tenéis 3 modos de juego, Princess Mode, Hardcore Mode y Arena Mode. Sinceramente Arena Mode no recuerdo qué era. Princess Mode es para que puedas ir guardando cada vez que sales de la isla y Hardcore Mode es que... Que pierdes el mundo en cuanto muera tu personaje. Exacto, vamos a dejarlo en Princess Mode. Hoy nos sentimos todos princesitas, así que empezamos. El juego está creado por Alexander Poysky, ¿vale? Y es de la compañía Cuadrodelta. Está todavía en fase beta, pero lo podéis comprar en Steam y creo que ahora mismo está de rebajas. ¿A cuánto está? A 9.37. Un 30% de descuento, no está mal. Bueno, aquí veis que os hacen unas preguntas antes de empezar el juego para que configuréis más o menos lo que queráis. Aquí básicamente entre paréntesis pone lo que quita cada opción. Vamos a ponerle misterio. Vamos a ponerle una plaga. Y vamos a ponerle... Aquí nos pregunta que recordamos de nuestro padre. Vamos a decirle que era un pago alcohólico. Conocido como Jorge el Flatulento. Eso siempre. ¿Qué capitán no tiene un pirata que su padre es un borracho? Es lo normal. Vamos a ponerlo en dificultad normal. Y empezamos. Rogelio es un chico. Y vamos a ver, Flo. Cuando veas a Rogelio, cuando te enamores de Rogelio, dime ahí. Y yo lo paro. ¿Es ese Rogelio? Este tiene pinta de Rogelio, eh. Pero vamos a mirar otro. Vale, vamos a ver. ¿Es ese Rogelio? No. 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 Eh... No. Uff. Uff. ¿Sigo? Tiene pinta de... A mí este no me parece Rogelio, no sé. ¿No? ¿Así con esa nariz de resfriado, de darle el sol quemado? No sé. Me gustaba más el otro de pañuelos. Parecía más Rogelio. Venga. Bueno, este sí tiene pinta de Rogelio. Creo que lo hemos encontrado, Flo. Hemos encontrado a Rogelio. ¿Tú qué dices? Dale, dale. Esto es Rogelio, amor. ¿Sabéis qué decís vosotros? Si es Rogelio o no. Bueno, y aquí está un poquito. Vamos a hacer un gameplay del juego para que lo veáis un poco. Va a ser rápido. Empezáis en una isla. Eh... Bueno, cosa importante que nos ha pasado antes cuando hemos intentado mostrar el juego. Ahora hay cosas nuevas para poder mover a vuestra tripulación. Es decir, podéis dividirlo ahora en distintos grupos. Grupos de gente que se está entrenando. Grupos de tripulantes. Yo qué sé, los que lleven pistola, los pistoleros. Para poder... Básicamente es para poder llevar a un grupo sin que te maten a los que menos nivel tienen. Cosas así cuando vayas a una isla. Para mover entonces a la tripulación necesitáis pulsar el grupo que queréis mover. Y darle al botón derecho. ¿Vale? Y entonces vienen. ¿Lo veis? Este de aquí. Este que está aquí es nuestro participante. O sea, nuestro tripulante. Aquí está nuestro barco. Que nos da un poquito de comida. Vamos por aquí. Aquí en esta taberna se puede contratar a gente. Ahora mismo no vamos a contratar porque tenemos 50 de oro. Para contratar tú llegas aquí. Te dice que presiones espacio y te sale la gente que puedes o que quiere que te la lleves. La siguiente es una tienda de armas. Y una tienda de comida. Y en esta isla no hay mucho más. Hay más tiendas. Hay tiendas de... Porque estos comen como cabritos. Comida siempre viene bien. ¿De qué hay más tiendas, no? Hay tiendas de armas. Hay tiendas para construir el barco. Para hacerte el barco más grande. Tú puedes conseguir... Si tú consigues matar a la tripulación de otro barco enemigo. Puedes quedarte con su barco si es más grande o te interesa más que el tuyo. O construirlo comprando las piezas. Para añadirle cañones y todas las cosas de esas. También hay uno en el que se permite poner habilidades. Bueno, como veis las gaviotas acaban de suciar el barco. Así a... Sí, no solo las gaviotas. Las gaviotas y bueno aquí... También los tripulantes cagan dentro del barco. Es así. Sí, sí, sí. Para eso podéis... Hay tiendas que permiten comprar habilidades con libros. Entonces el capitán o la tripulación estudia el libro y aprende esa habilidad. Hay una que es de limpiar barco. Es muy importante porque si no al final se va a hundir el barco de tanta mierda. No sé si es posible pero molaría. Entonces nos vamos a Bricenton, a Gardner, Prestonburg o a Fanet. Pues Fanet mismo. Venga, pues a Fanet. Aquí tenéis el menú cuando le dais a espacio. Tenéis para salir, para cargar las opciones para configurar el barco. En configurar el barco podéis ponerle la decoración, otros objetos, la comida. Y tenéis un apartado de tripulación que os aparecen los que tenéis contratados, su nivel, si tienen la vida bien, si tienen también la moral. Podéis equiparle las armas que vayáis encontrando, el equipamiento pasivo, armas a distancia, cosas que ya iremos viendo. Subirle de nivel y cosas de esas. De momento lo que vamos a hacer es coger el barco e irnos a nuestro destino. Conforme se van navegando, se van consiguiendo nivel, ¿vale? Mira Rogelio, tío. Tiene cara de Rogelio, pero exagerado, ¿eh? Bueno, si se quita de entre la basura. Yo creo que no venía de aquí en qué dirección va, ¿eh? Mira los tiburones, que bien hecho están ahí en el fondo del mar. Bueno, antes de atacar una isla, os aconsejamos antes de bajaros que miréis que hay por si os dan pa'l pelo o por si podéis arreglaros. Ahora mismo aquí solo habría uno, porque mientras no pegas a los cangrejos no te pegan. Exactamente. Así que vamos a ver si podemos con él o nos manda de vuelta a casa. Ahora abajo. Antes de dar, le puedes dar clic derecho o izquierdo. Vale, sí. O puedes seleccionar ahí mismo arrastrando a qué objetivo quieres que golpee. Cuando te pone OK es que ya le va a dar y ya se centran en ese objetivo directamente. Exactamente. Lleva cuidado cuando peleéis porque alguna y otra vez os pueden empujar al agua y como se caiga lo perdéis, ¿eh? El capitán muere, tenéis que regresar a la partida y si cae el tripulante muere y lo pierdes también. No salimos de esta, ¿eh? Quita al capitán y que le pegue el otro. ¡Pero pégale! ¡Tú no! ¡Nada! ¡No! ¡No me ha hecho caso! Vamos a intentarlo otra vez. Soy muy manca. ¡Qué desastre! Era uno pero no veas cómo metías, ¿eh? Es una lanza. Vamos a intentarlo de nuevo. Sales en el último sitio donde seleccionamos el grupo. ¡Argh! 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 Vale, cuidado con lo del agua, es verdad, ¿vale? ¡Míralo, míralo! Ya te has llevado el primero. Y el segundo. Venga, chicos. Soy dos contra uno. Siempre lleva máscara. Esto siempre da un plus. No, si morir hay dos. ¡Dale! ¡Dale! ¡Hemos perdido a nuestro tripulante! A ver si lo matamos. ¡Argh! 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 Bueno. ¡Madre mía! Hemos perdido a nuestro amigo, pero... Bueno, a nuestro padre creo que era. Sí. Pero bueno, hemos logrado salir ilesos nosotros. Y vamos a robar de esto. Aquí vamos cogiendo dinerito. Vamos a romper esto también. Esto no te quita, por lo menos no te quita nada. Los cangrejos sí pegan, tened cuidado con ellos. Y bueno, como veis, mientras eso, aquí hay otra cosa que os permite ahora interactuar y a veces pues... Hay que tener cuidado porque a veces salen tribus. En este caso creo que va a caernos un poco. Así que ahora iré allí. Tiene una velocidad de ataque impresionante. Sí, sí, mira que rápido que no. Pégale. Dale fuerte. Ahora no se va a querer venir nadie conmigo. Porque van a decir, oye, tú te has ido con uno y ya he vuelto tú solo. ¿Qué has hecho? Se me hace de noche. Como salga algo raro, ¿sabes? Que a lo mejor vivimos. Eso es normal. Dale de comer. Que tiene hambre. Sí. Si estuviera de salud también. ¿Se coma el sol? ¡Hala, le voy a cositar! ¡Hala, hala, guau! Aquí parece que brilla algo. Sí, la ostra. También podéis vender objetos que vayáis encontrando. A veces encontráis perlas y cosas así que no sirven para nada más que para venderlas. Vale, estamos aquí. Le damos a interactuar y nos llevamos dos cocos. Pégale a los cangrejos que así te van dando comida. No, mira la vida que tengo. Pues de uno a uno. Pero si tampoco lo llevo pase nada. Mira que no se acerquen a ti. Bueno, sí, vete, vete, vete. Vete porque el cangrejo meten. ¿Ves cómo meten mucho los cangrejos? Sube al barco, anda. Sube al barco. Sube al barco. Míralo que viene con suerte de enganza. ¡Corre, corre, corre! Este corta la cuerda, ¿eh? Bueno, ya estamos aquí entre toda la... ¿Cómo te va a ganar un cangrejo? Entre toda la basura de las gaviotas. Y vamos a movernos a otro sitio. Vuelve a casa. Voy a ver si puedo contratar a alguien porque... A casa por Navidad. Aquí tiene comida, debería comer. Ah, mira, ya ha comido. Qué desastre. Mira a ver si tiene objetos que le puedan subir la experiencia. Vamos a ver. Que vaya cogiendo más fuerza. Estás tú solo, amigo. A ver qué tenemos. Equipo pasivo, a ver. 10 de salud. ¿Eso que es la osla? Era para venderlo. También para... No, eso es la penda, ¿no? No, eso es para no hacer... Ah, para no hacer ca... Pero vienen siendo unos pañales luego algo. Vendría bien. Ya, pues te lo voy a poner. Como pasivo, ¿no? Ya que de momento ni nada. Y ya no me ensucias tanto el barco. Sí, bueno, la capita sí. Sí, pero bueno. No pasa nada. Venga, vamos a ver si se quiere venir alguien con nosotros. Primero vamos a vender. Déjalo que vaya primero al bar. Que así sube la moral. Si bebe un poco. Ahora veis, ahora conforme vaya entrando... Venga, las botellas son gratis. Vuelan por todo sitio las botellas. ¿Y por qué sacan todo el mundo las espadas? ¿Qué pasa? Mirad la moral debajo. No, no. ¿Qué pasa? No es para que... Ay, ¿te crees? ¿Te crees? ¿Te crees? Y los piratas son así. Ellos bebés y son felices. Es lo que hay. Venga, vamos a vender. Mira a ver si hay alguna espada, por dios. Alguna espada mejor. Espada, no sé. Yo creo que debería buscarme a alguien, eh. Más que una espada. Primero voy a ver dónde puedo vender. Nada. Y a ver si aquí me deja vender algo... Pues no. Lo que tengo no lo puedo vender aquí. ¿Y si querrá venir alguien conmigo? ¿Qué me diré Flo? Prueba. Si le da suficiente dinero, yo creo que sí. Vamos a ver. Ay, no, todavía no me he llegado. Dile que tiene barcos y frutas. Venga, aquí nos llevamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Hombre, a Rigoberto. ¿A Rigoberto? ¿A Rigoberto? ¿Dónde se va a parar? Vamos a Rigoberto. Vamos a Rigoberto. ¿No puedes comprar ningún libro para limpiar el barco? Si es que no hay nada, no hay dinero de libros. Vamos a seguir navegando por ahí. A ver si encontramos o viene un barco mejor o... Un barco ahora mismo te dan pa'l pelo, eh. Mira, esto se viene. ¿Os venís? Venga, arriba. No. No ha quedado, ¿no? Si no le pagas, no. Pues entonces nos vamos nosotros solitos. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Y ahí tenemos la banda sonora de Flow. Luego tendréis que comprar libros para poder aprender a cocinar, otro que aprenda a pescar, y conforme vaya ampliando tu tripulación será más fácil sobrevivir. No, no ahora. A ver. Vamos a ver antes. Mira, ahí hay dos tortugas. Tortugas, tortugas. El campfire yo de ti no le daba, porque creo que va a salir más gente. Uhhh, cuatro cajas y un baúl interesante. Otro hay uno. ¿Podremos con él? 44 de vida. A ver si cuánto tenéis de vida. Veinti... Veinti... Veintinueve y... Y el capitán da en tripulación... Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. No se caiga ahí abajo. No, que no. ¡Uy va! Es clorodriflo. Como dicen por ahí. Al ataque... Pero no le pegue esa... Se le ha ido, se le ha ido la pinza. Lo que yo te digo. Muere, muere. El capitán va a morir. Vámonos, 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 vámonos. Está recibiendo mucho. A ver si llegamos al barco. No, no llegas, eh. Once uno y... Uy... 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 Creo que ha muerto. Puede ser. Sí. Venga, vamos a... Vamos a aprobar el... Te caícesalo otra vez. ¿Lo ha intentado otra vez? No, no, no. Que eso ataca. Que no sabíamos que a traerlo. Vamos a aprobar en otra isla, porque si no... Nos van a dar pa'l pelo. Está muy bonita esa, pero... Qué malos somos. Madre mía. Estamos aquí donde... Uy, mira. Aquí hay otra ciudad. Esta ya la hemos explorado. Vamos a esta, a ver si... Vale. Si podemos vender algo. Antes de buscar algún barquito. Lo veo bien. Lo que también entiendo es por qué le has dado la dificultad normal. Con lo mancos que somos. Yo qué sé, tío. Por intentar dar buen... Buen aspecto, no sé. Si, si, si. Vamos. Está montando una... Una imagen. Está montando una imagen. Estamos como no jugar. Y eso se aplica a todos los juegos. Flow. Hay excepciones, ¿no? Como el parchís o algo de eso. O tampoco. Venga, vamos a por la gallina. Por la gallina. Pegarle. ¿Qué? Va a ser lo único que podamos matar en este capítulo. Una triste gallina. Si fuese la gallina del Zelda, ya hablaremos de otra cosa, eh. ¿Qué ha pasado? Anda, esto es nuevo. Sí. Es demasiado difícil, ¿no? No buscamos al tío este a matarlo. Yo que sé, no sé qué vida tiene. Lo mismo... Prueba. ¿Por qué no? Si total morir otra vez no pasa nada. Vale. En Fanet podemos encontrarlo. En Fanet que no lo han matado antes, lo sabes, ¿no? Pero si no puede ir con una gallina. ¿Cómo voy a matar a un tío? Ya ves. Mira, chicos. Está por la otra gallina. Míralo, míralo. Si se ha quedado con la de vida, este. Ay, señor. Madre mía. ¿Dónde crees que esto es normal? Este que venden. Vamos a ver. Esto no te lo quiero vender. Yo quiero... Veis que barriles, plantas, cosas para el barco. Y por aquí vamos a ver qué hay. ¿Le puedo vender a este? Tampoco le puedo vender eso. Bueno, pues por aquí... Tampoco nos interesa nada de momento. Esto es para ampliar el barco. Nos vamos entonces. Sí, nos quedamos internando. Sí, vamos a ver si encontramos un barquito para que veáis la lucha. Estaba muteado. No me da cuenta. Vamos. Y terminamos. Si nos matan otra vez. Se acabó. No vais a ver nada asombroso de este vídeo, la verdad. Pero bueno, es para que veáis un poquito el juego antes del sorteo. Recordad que el sorteo va a durar hasta que salga el vídeo de... Hasta que salga el vídeo de... Del especial. Del especial. ¿Llegaremos a Famed? Vamos a buscar al tío ese. Vamos para allá. Si no te doy dinero... Vamos a poner. Dale... Dale de comer a... Al amigo, ¿no? Al amigo este. Al Rigo. En pasivo. Lo puedo curar. Pues cúralo. Porque si no... Le hará tu la risa. De todas formas, en esta isla no me voy a bajar. Uy, va. Conforme vaya pasando el tiempo veréis que las caritas pasan de estar verdes, contentos y felices. Pasarán a naranja y luego a rojo si no le pagáis el salario. Siempre se arregla con la botella, Ron. Eh... No vamos a bajar, ¿no? Directamente. Uh, uh, dos días. Venga, chicos. Hemos llegado hasta aquí. Vamos a seguir navegando hasta buscar al chico este que nos han dicho que... Que busquemos. Que estaría aquí. Mira, lo puedes enseñar un boss. Total. Si no vas a bajarte... Vale. Si, total, vamos a morir. Así que vamos a poner el boss. Para que lo vean. Es un buen... Y así ya concluimos el capítulo. Aquí. Es que no me acuerdo si eran bosses o esos son los barcos. Son... Creo que si no lo han cambiado eran barcos. ¿Y los bosses cómo se ponían? ¿Los qué? Porque había también jefes. No sé si los jefes eran barcos más grandes... Eran barcos con mucha tripulación, con cañones y con... Un encuentro hostil. Y... ¿Qué hacemos? A por ellos. Tú, dale. Venga, somos dos, eh. Somos dos. Dos contra... Ah, mira. Dos contra uno. Vamos, vamos. Que nos tiren al agua, por dios. Vamos a intentarlo. ¿Y esta dónde va? ¿Que se lleva el barco? ¿Dónde va? Ve a por él, ve a por él. Aunque escúchame que si se quiere quedar el barco el último... Si quiere quedarse ese. Por mí no hay problema, eh. Ve que se va otra vez. Oye, de verdad. Me... Me está aburreando, de verdad. Ya has mejorado. No, no, ve. Ve con uno solo. Sí, a la próxima. A la próxima voy con uno. Voy con el capital. Ya has mejorado la inteligencia artificial, por lo que se ve. Qué fuerte. Venga, chicos. Ahora que estamos uno aquí y otro allí, ¿qué? Ahora que se vaya yendo de un lado a otro. No, no te vayas. Pégale con él. Voy a dejarme al capitán allí, ¿vale? Y al amigo este aquí. Venga, que ahora te voy a pegar desde aquí. Esto no lo ha pasado nunca. No sé ni te van a atacar. Venga, pégale, pégale. Sí, sí está atacando. ¡Baja por él! Pégale, que me está dando. Está aburreado. Me he quedado muerta. O sea, míralo como burreada. Bueno, una vez que matáis a alguien, veis que... Este barco mola más, ¿no? Sí, sí. Nos quedamos con este. Coges el dinerito. Aquí tiene comida. Y aquí veis, en esta, puedes darle. Y nos quedamos el barco enemigo. Vale. Recordad primero coger la comida de vuestro barco, ¿vale? Antes de ir de conquistar el nuevo. Sí. Lo perdéis. ¿Qué ha pasado? Chicos. Oye. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguien me explica por qué de repente hemos muerto? ¿De verdad? ¿Qué ha pasado el barco? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que es una trampa y se ha hundido. Es tipo Titanic. Pero... Madre mía. Lo que no nos pasa a nosotros, Flo, no nos pasa... No lo pasa a nadie. Madre mía. Pero... ¿Qué tal dices? Que ese barco es mío. Venga. Vamos otra vez. Vamos a por el tío este. Nos quedamos el barco y terminamos el juego con ese barco. A los tiburones. Nuestro objetivo es ese, chicos. Una vez que tengamos el barco, este capítulo termina y os dejamos tranquilos. Mira el tímido sol. Cómo se esconde. A luchar, a luchar. A por él. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Eh, esto es otro. Oh, con cofre. Venga, venga. Dale. Pero... Pero... ¿Qué más? Venga, otro que quiere hacernos el burreo. ¡Dios! Qué viaje el arreo. Creo que voy a mandar... Te lo mata, eh. Voy a mandar al capitán por acá también. Claro, si no le pagas, pues no me gusta igual. ¿Si veis la carita? Que se está poniendo más triste. ¡A por él! Dios. Te regalé, por Dios. Ahora. Vale. Vale. ¡Olé! Mira, un cuchillo. Amigo, vente para acá. Una espadita. Vamos a abrir este cofre antes de terminar el capítulo. Aquí estamos, aquí está. Interacuamos. Este cofre es nuestro. Cogemos las cositas. Mira, el greenstone te permite subir de nivel. Es verdad, mira. Aquí vamos a ver eso y ya nos vamos de aquí. Tripulación. Si tú le das, por ejemplo, a él, que es nivel muy bajito. Le das en equipamiento pasivo. ¿Era no? Sí. Equipamiento pasivo y coges la... ¿Era aquí? No, ahí es para el arma acá. Ahí. Vale. Le das. Tú le das y se va subiendo la espada. No era nivel a la persona, era la espada. O sea, la espada. Bueno, el M va a la... Si eres melee o R si es de rango. Si tiene una distancia. Esto te da experiencia. Esto te restaura la moral. Vamos a ponerle la moral y así no tenemos que pagarle. Y poquito más. Venga, conquistamos el barco. Que se hunda. Que se hunda. A ver si no morimos. Que se hunda. Bien. Nos hemos quedado el barco. Pues chicos, hasta aquí el capítulo. Habéis visto las islas, habéis visto que hay tiendas, que hay monstruos, que hay tribus y cofres. Y que puedes ir ampliando la tripulación y la experiencia y las habilidades de esto. Este es el juego que se va a sortear. Recordad, like al vídeo, estar suscritos y comentar en el mismo vídeo. Y el ganador se dirá cuando se publique el especial preguntas y respuestas por los 500 suscriptores. Tanto en un mensaje de ese vídeo como en Twitter. Y eso es todo chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Adiós.